Música Que tal amigos de youtube Que tal como estan todos ustedes Espero que se encuentren de lo mejor Hoy vamos a empezar con un nuevo video En esta ocasión traigo una aplicación Para poder descargar música gratis Claro esta que esta música es Original, la aplicación proviene De fuentes chinas pero Es legible Se puede leer bien pero no se sabe Bien lo que dice, en todo caso La aplicación es muy fácil de usar Y pues lo mejor es que Podemos descargar música gratis Y original, vamos a empezar Para empezar antes que nada Esta aplicación se las voy a dejar en la descripción Del video para que ustedes puedan descargarla No esta en la playstore Así que la voy a descargar, la voy a dejar En un link como mega o mega fire Para que la puedan descargar, en todo caso Les enseñare como poder Descargar algunas canciones En todo caso estan los artistas mas famosos Entre otros artistas que hayan salido recientemente Por ejemplo Un grupo que es De mi gusto Es Imagine a Dragons Asi que vamos a poner Bueno aqui ya tenia un Registrado este nombre Asi que por ejemplo Aqui tengo algunas canciones Que ya he descargado Que tienen una palomita azul Asi que pues les enseñare Mas o menos como descargar las canciones Por ejemplo digamos que quiero descargar esta Nada mas la presiono Espero a que me salgan las opciones Y le doy aqui para poder descargar Me van a salir algunas carpetas que ya había creado Asi que Les voy a poner donde hice las geniales Vamos a esperar a que termine Ahora si nos vamos un poco para atras Y aqui donde esta el logo del icono de musica Vamos a ver como se esta descargando Eso si como las canciones son una Estan en una excelente calidad Pues claro esta que van a pesar un poco mas de lo normal Algunas pesan 9 a 10 o 12 megas Pero se escuchan excelente cuando tienes audifonos O las conectas a unas bocinas Asi que esperaremos a que descargue la cancion Y pues ya la tendremos en nuestro teléfono En todo caso hay algo que puede llegar a pasar Algunos reproductores no buscan completamente las canciones Y como esta canción se queda en una carpeta Donde estan pues todas las carpetas de esta aplicacion Pues van a tener que cortar la cancion Y ponerla en otra carpeta Donde tengan alguna musica Por ejemplo vamos aqui Esperamos que abra Y nos vamos a la pagina O las carpetas donde dice netease Vamos a buscar Aqui esta Dice netease Club music Y aqui donde tiene music Es a donde se van todas las canciones Asi que lo que tenemos que hacer Es copiar Y la cortamos Nos vamos por ejemplo a la memoria interna Y la pegamos Una vez que la hayan pegado La cancion se va a quedar ahi Y pues todos los reproductores de musica Van a poder leerla Para poder escucharla Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Nos vemos en el siguiente video Y como ya les habia comentado Todas las aplicaciones O cosas que muestra aqui Van a estar en la descripcion del video Para que las puedan descargar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video